Cuando vayas a apostar tu dinero con la esperanza de ganar en grande, es útil saber algunos trucos sobre cómo funcionan los casinos. Si bien al principio estos establecimientos pueden parecer lugares donde la suerte es absoluta, en realidad hay algunos datos menos conocidos que podrían ayudarte a mantener tu efectivo y hacer algo extra. Para ayudarte a enriquecerte, aquí te traigo 10 secretos que los casinos no quieren que sepas. 10. Los casinos se esfuerzan en mantenerte en las instalaciones. Esto debería tener mucho sentido, ya que el objetivo de un casino es ganar dinero, y cuanto más tiempo estés allí, más dinero podrás ganar. El mantener a los jugadores gastando se logra a través de un gran número de formas, incluyendo a menudo no tener ventanas o relojes en el edificio, en un intento de que los que asisten pierdan la noción del tiempo y permanezcan más tiempo de lo que podrían haber deseado. Los casinos no solo quieren que olvides qué hora es, ya que tácticas como las luces brillantes y las mujeres atractivas también se usan para mantenerte interesado en las seductoras imágenes, que se encuentran más comúnmente en lugares llamados party pits. Estos lugares se encienden la música para que te sientas más emocionado e involucrado, pero la verdad es que estas celebraciones son en realidad mucho más propensas a cargarte con pequeños montos extra, por lo que estas salvajes áreas son menos divertidas de lo que te podrían hacer creer. Además de todo, muchas están dispuestas de una manera confusa y laberíntica, para que sea más difícil el retirarte. En general es importante darse cuenta de que los casinos son un negocio que buscan tomar tu dinero, por lo que no caer en estos pequeños trucos te ayudará a aferrarte al capital que trajiste. Número 9. La seguridad te vigila más de lo que crees. Casi todo el mundo sabe que los casinos invierten bien en su seguridad, ya que es un lugar donde el efectivo se mueve constantemente, y lo mejor para la administración es asegurarse de que no haya robos ni trampas. Sin embargo, es posible que te sorprendas al saber qué tan fuerte es la seguridad. El casino promedio está prácticamente lleno de cámaras. Estas monitorean todo el establecimiento y todos los que están en él, desde el momento en el que ingresan. Debido a esto, si alguien se convierte en sospechoso, para el equipo de seguridad, estos pueden regresar y rastrear todo lo que esa persona haya hecho dentro del casino. Las cámaras también son un poco más avanzadas de lo que crees. Tienen incluso la capacidad de acercarse lo suficiente como para leer las cartas que tienes al jugar una mano de Blackjack. El comportamiento esquemático también te marca como objetivo. Tan pronto como alguien comienza a ganar en grande, definitivamente puedes apostar a que comenzarás a ser monitoreado para que se aseguren de que tu suerte sea completamente legítima. Toda esta vigilancia puede ponerte un poco nervioso al visitar un casino, pero es notable que mientras juegues los juegos de la forma en que están diseñados, la seguridad no es nada de qué preocuparse. Número 8. Algunos juegos son más favorables para el jugador. Obviamente, la suerte es gran parte del juego. De hecho, a veces lo es todo. Pero es posible que te sorprendas al saber que es mucho más probable que ganes dinero dependiendo de los juegos que elijas para jugar en un casino. Es posible que te atraigan los juegos como la canasta y el póker de tres cartas, ya que a menudo pagan cantidades más altas. Pero es crucial saber que, debido a esto, tus probabilidades de ganar son mucho más bajas. La experiencia también juega un papel importante en los juegos que debes jugar. Puede que te atraiga un juego como el póker, pero ten cuidado si no sabes lo que estás haciendo. En su lugar, encuentra algo como el bacará, porque casi no requieren conocimientos o estrategias previas, y las probabilidades están mucho más a tu favor que la mayoría de los métodos de juego alternativos. Si sabes un poco más sobre cómo funcionan los juegos de cartas, entonces tal vez deberías probar el Black Jack, ya que el conocimiento requerido es mínimo, y tienes casi la misma posibilidad de ganar que en la casa. Finalmente, la mesa o la máquina en la que juegas también es un factor enorme. Como regla general, mientras más brillantes sean las luces, menos cosas buenas debes esperar, ya que los pagos son a menudo más bajos y las posibilidades probablemente sean menores a tu favor. Saber cuál es el juego correcto en el que poner tu dinero puede brindarte una ventaja antes de empezar. Número 7. Las fichas te hacen apostar más. Hay un razonamiento bastante simple detrás de esto. Por supuesto, los casinos quieren que se juegue la mayor cantidad de dinero posible, y esta es una forma fácil de hacerlo. Si las cosas que están apostando no son billetes, entonces es más probable que a los jugadores les duela menos montos más grandes y apuesten más. Las fichas no son la única moneda utilizada con esa teoría en mente. También se usan otros objetos, y hasta tarjetas dentro de los casinos. Después de todo, si las cosas que se apuestan no son realmente dinero, es menos probable que te preocupes por ellas, y por lo tanto es más probable que las deseches sin sentirte tan culpable, como si jugaras Monopolio. Sin mencionar que el brillante y distintivo color de las fichas las hace más atractivas visualmente, y le da a todo el sistema un tono más alegre y caprichoso. Todo esto mientras estás tirando grandes sumas de dinero. Si deseas luchar conscientemente contra este impulso, intenta contar tus fichas para tener una idea más concreta de cuánto estás gastando realmente durante tu estadía en el casino. Número 6. La verdad sobre los croupieres. Ser un croupier en el casino tiene sus cosas buenas o malas, ya que, por un lado, el croupier gana experiencias sobre los juegos y las estrategias. Sin embargo, por otro lado, a menudo pueden ser tratados de manera deficiente, e incluso como si fueran personas de por sí poco confiables. El trabajo de croupier no es solo llevar el juego y la mesa con facilidad y eficiencia, sino también asegurarse de que los jugadores se involucren con el juego más y más. Debido a esto, él o la croupier pueden parecer que actúan de manera excesivamente amistosa y hasta hipócrita para los jugadores. Sin embargo, la realidad es otra, ya que la mayoría de ellos se sienten como jugadores y desean poder ganar dinero. Además de esto, otro motivador para ser amable y amigable es el hecho de que los croupieres, en su mayoría, llegan a fin de mes gracias a las propinas. Al igual que los camareros y camareras, su cheque refleja su calidad del servicio al cliente. También este trabajo tiene su lado oscuro. Con la tentación del dinero y las fichas pasando por sus manos, es común que los agarren robando o redirigiendo fondos a su bolsillo. Y esto los hace objetivos de vigilancia constante. Las fichas de póker son manejadas por innumerables personas durante periodos de tiempo indeterminados. No es difícil para estas el entrar en contacto con muchos gérmenes y bacterias. Todo lo que se necesita es que una sola persona use el baño y no se lave las manos antes de tocar las fichas para que la higiene de las mismas se vuelva cuestionable. Sin mencionar a todos aquellos que ingresan a un establecimiento de juego con enfermedades y muchas personas en un espacio tan reducido facilitan la transmisión de su enfermedad. Además, es demasiado común que los jugadores estén demasiado concentrados en sus juegos como para realizar todas las paradas necesarias al baño. Número 4. Los casinos pueden conllevar a un gran costo. Desde el interior, un casino puede parecer un lugar muy divertido y sin preocupaciones, con mucha gente riendo y viroteando, con colores brillantes por todas partes y espectáculos animados y música por todos lados. Pero la verdad es que cuando analizas bien la situación, los casinos tienen un costo enorme. En muchos estados, se ha demostrado que los casinos causan más abuso de drogas y alcohol, enfermedades mentales, suicidio, violencia y cosas desagradables. Sin embargo, tiene sentido, porque para los jugadores que se meten una deuda implacable, todas estas cosas pueden resultar en las situaciones anteriores. Algunas personas pueden culpar a los que entran en la situación, mientras que otros culpan a los casinos. No obstante, existe una tendencia y asociación que son obvias, y estas son aparentes con todas estas circunstancias desafortunadas en torno a los casinos. Debido a esto, muchos han argumentado que estos establecimientos deberían ser ilegales, pero de alguna manera siempre parecen perder. Los casinos simplemente ganan demasiado dinero para que el gobierno estatal de verdad considere cerrarlos, por lo que tratan de calmar los nervios de la gente de otras maneras. Por ejemplo, hay una ley en New Hampshire que exige que todos los casinos den parte de sus ingresos a la caridad. Independientemente, siempre habrá muchos problemas sociales, emocionales y de otra índole que surgen de la existencia de los casinos. Número 3. Algunos crupieres son descuidados. Los usuarios pueden tratar de aprender a contar cartas o encontrar alguna forma o encontrar alguna otra forma obscena de engañar al casino, pero al final no hay una manera real y legal de obtener una ventaja y ganar en grande. Sin embargo, gracias al hecho de que a veces los crupieres son muy descuidados, puede que obtengas una pequeña ventaja. A esta táctica se le llama colocación de cartas, y muchas personas la han usado para su beneficio. La idea es que el crupier sea lo suficientemente descuidado como para revelar accidentalmente la carta boca abajo durante una ronda de Blackjack. Esto no implica demasiado, pero seguro te da la ventaja cuando piensas estratégicamente. Por lo general, el crupier tiene la carta boca abajo, por lo que si el usuario sabe qué valor tiene esta, es posible que tengas mejores posibilidades de ganar. Además de esto, la colocación de cartas no es ilegal, pero por supuesto está mal visto, así que ten cuidado si terminas aprovechándote de esto. Porque la seguridad no tendrá miedo de echarte. Obviamente la culpa aquí es el torpe crupier, pero hay muchos de ellos en los casinos, por lo que no debería ser tan difícil encontrar uno y aprovecharte de sus bajas habilidades. Número 2. Las tarifas ocultas son otra forma de pagar. Por supuesto, cuando visitas un casino, puede que estés esperando ganar algo de dinero, con la esperanza de salir con más. Sin embargo, es posible que le estés entregando más dinero en efectivo al negocio de lo que tenías planeado. Esto puede suceder tanto directa como indirectamente, con tarifas ocultas, donde los recargos agregan con frecuencia las facturas de servicios tales como Wi-Fi, agua y otras atracciones secundarias. A menudo se le cobra a la gente por el uso del minibar para uso personal, y hay sensores que agregan costos si retiras una bebida del minibar, incluso si no la consumes. También están los muchos beneficios gratuitos de visitar un casino. Si bien muchos clientes obtienen beneficios tales como bebidas gratis, estas son un evento y más, definitivamente tienen un precio determinado. Para poder desbloquear estas ofertas especiales del casino, primero debes dejar suficiente dinero en los juegos. Es útil tener en cuenta que muchas veces no es necesario apostar las fichas que cambiaste para obtener las recompensas, ya que el solo cambiarlas suele ser suficiente para ganar el interés de los trabajadores del casino. Los incentivos continúan con las tarjetas promocionales, que a menudo se entregan con un registro, donde se otorgan descuentos al titular siempre y cuando sigan gastando dinero en los casinos bajo la misma administración durante un periodo determinado, incentivando el gasto frecuente y sostenido. Número 1. La ubicación del casino importa. Cuando se trata de ir a un casino, todos pueden parecer iguales, pero la verdad es que cada uno varía mucho, y dependiendo del tipo de jugador que seas, esto podría ayudarte. Los casinos locales y los casinos con striptease difieren en sus límites de apuestas. Por lo general, hay un parámetro en el que un jugador puede apostar, teniendo una cantidad máxima y mínima. Comúnmente, en los casinos locales, esta ventana es mucho menor que en los casinos de gran tamaño. Debido a esto, los jugadores que optan por jugar para aprender más sobre entresijos del juego, pueden optar por ir a los casinos locales, mientras que los grandes apostadores puedan optar por los de renombre. Además de esto, los casinos locales probablemente tendrán las tiendas y restaurantes menos costosos, por lo que será un lugar mejor si estás buscando ahorrar dinero extra. Si bien algunas personas prefieren una sobre la otra, cada una tiene sus pros y contras, por lo que es mejor acudir a la que te resulte más cómodo. ¿Ya conocías alguno de estos secretos? ¿Tienes más secretos del juego que la gente debería saber? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.